¿Qué onda? El día de hoy quiero presentarles el taller de detección de spam con árboles de decisión y la API de Gmail. Este va a ser un taller muy muy interesante en el que vamos a conocer las bases de el Machine Learning. Vas a entender cómo funciona. Vamos a ver de manera práctica cuáles son los pasos que se siguen para poder crear un algoritmo que tome decisiones. En este caso vamos a utilizar un árbol de decisión, el J48, que es uno de los principales algoritmos, una de las principales estructuras para minado de datos. Vamos a ver de qué se trata nuestro taller. El taller se compone de dos grandes partes. Y va a ser dividido en dos distintas sesiones. En la primera sesión vamos a encargarnos de la recolección de los datos de entrenamiento que van a ser vía tus correos electrónicos. Entonces, para eso necesitamos utilizar el API de Gmail y lo primero que tenemos que hacer es autenticarnos. Entonces, aquí yo voy a iniciar sesión. Me dice que en este momento solo me pide la información básica. Le voy a dar permitir. Después me hace un redireccionamiento para poderme solicitar información de permisos extra. Le voy a decir que le voy a permitir a esta aplicación que lea mis correos electrónicos y eventualmente va a generar el árbol. Una de las cosas más interesantes de este J48 es que es un árbol muy fácil de leer. Entonces, sirve no solo para la gente que es técnica. Por ejemplo, aquí este resultado final. Este 1 y este 0. Cuando es un 1 indica que este correo es spam y cuando es un 0 indica que no es spam. Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco. Así es como visualmente se ve nuestro árbol. Entonces, básicamente si la palabra dejar existe dentro del correo electrónico, automáticamente lo marca con spam basados en el entrenamiento que ahorita colocamos. En este caso estoy entrenando con 80 correos, 40 que sí son spam y 40 que no son spam. Ahora, en un algoritmo en producción entrenarías con cientos de miles de correos electrónicos. Entonces, aquí esto es como que una cosa muy simple. Por ejemplo, aquí pueden ver que si trae mi nombre el correo electrónico, automáticamente lo marca como no spam. Sale siempre y cuando no tenga la palabra dejar ni tampoco tenga la palabra personal. Cuando estos dos aparecen es spam. Si no aparecen y además aparece la palabra URIEN, automáticamente es un correo legítimo. Entonces, hay una serie de pasos que vamos a hacer. Recolectar la información. Procesar la información para que después la pueda leer Wicca. Tercer paso, entrenar al algoritmo. Esa parte ya es la parte más simple del taller. Eso lo hace Wicca. Y después mostrar los datos finales. El otro concepto que vamos a estar manejando es Wicca. Wicca es una aplicación o es un programa de Machine Learning. Que tiene una serie de distintos algoritmos. Y bueno, tú cargas los datos. Le dices qué algoritmo con el que quieres que se clasifiquen. Y bueno, automáticamente genera la clasificación. La parte más interesante del taller, creo yo, es además naturalmente consumir el API de Gmail. Que mucha gente no sabe que hay un API de Gmail. Es utilizar Wicca, pero a nivel de programación. Porque tenemos la aplicación o la interfaz gráfica. Pero en el caso particular de nuestro taller, vamos a estar utilizando Wicca dentro de nuestro propio programa. La aplicación la vamos a escribir en Ruby. Y para la parte de la interfaz web, vamos a utilizar Sinatra. ¿Sale? Entonces también vamos a ver cómo cargar el JAR que tiene las librerías de Wicca en Ruby utilizando RJB. Entonces va a ir mucho código. Como se pueden dar cuenta que es escribir. La mayor parte es para extraer los correos electrónicos. Entonces pues va a ser un taller muy interesante y espero que puedan tomarlo. La primera sesión la impartimos el miércoles 21 de septiembre en estos horarios. Y listo. Entonces también puedes entrar al códigofacilito.com diagonal agenda. Para poder ver la información del taller en tu propio horario. ¿Sale? Entonces nos vemos el día 21 de septiembre para tomar este taller de detección de spam. Y como puedes ver de un montón de tecnologías. El API de Gmail, Ruby, Sinatra, Wicca, etcétera, etcétera. Te espero.